Buenos días Polito, aquí de arriba es el Buick GMC, les quiero hablar sobre la marca Buick, Buick, por ejemplo tengo este de aquí que es un Buick, tengo el Encore, tengo los Envision, Encore, el vehículo más grande de la línea Buick es este que está aquí detrás de mí, que es básicamente el Encore, siete pasajeros cómodos, un carro que maneja como un carro de lujo debería ser, bonito aquí de arriba es el Buick GMC.